El mamífero terrestre más grande del que se tiene constancia es un animal que vivió hace 30 millones de años, catalogado como Indricoterium transauralicum, que debe ser la expresión en latín pesadilla rinoelefántica. Los ejemplares más grandes podrían haber pesado 16 toneladas, y medido 4.8 metros de altura hasta los hombros y 8 metros de longitud. Comparado con el mayor dinosaurio de todos los tiempos, eso es una nimiez, el Amicolias fragilinus, medía 60 metros de largo, 22.5 de altura y pesaba 122 toneladas. Un elefante africano, el animal terrestre más grande que pasea por la superficie de nuestro planeta, en la actualidad, mide entre 3 y 4 metros de altura y pesa 5 toneladas. Esto suscita la pregunta, ¿por qué no existen mamíferos tan grandes como los dinosaurios? Dinosaurios. Una de las ventajas, que tienen los dinosaurios respecto a los mamíferos es su gestación, pueden poner huevos, meterlos en un nido, y dejar que sus crías se desarrollen solas, y protegidas tras la cáscara. Los mamíferos en cambio, damos a luz a crías vivas. Un embarazo es un asunto peligroso, si no hay hospitales de por medio, y compromete tanto la vida de la madre como del hijo. Un tamaño desproporcionado implica periodos de gestación más largos, que además consumen mucha energía y, cuanto más grande es el animal, más dura, su embarazo. En el caso de los elefantes, por ejemplo, dura dos años, así que por su duración y riesgo es un factor que limita el tamaño de los mamíferos. Por otro lado, los dinosaurios podían alcanzar tallas extremas, porque sus esqueletos eran muy ligeros. Como las aves a las que evolucionaron más tarde, sus huesos contenían sacos de aire, que les otorgaban unos esqueletos muy ligeros para su tamaño. Una masa menor permite crecer más sin que el gasto calórico se vuelva desproporcionado, ventaja de la que los mamíferos no disfrutamos. Mientras los dinosaurios toman el calor de su entorno para mantenerse a una temperatura constante, los mamíferos generamos nuestro propio calor desde nuestros órganos internos, sobre todo el corazón, el hígado, y el cerebro. El calor creado en estos centros se reparte por el resto del cuerpo con el flujo sanguíneo, de manera que estos órganos tienen que estar siempre algo más calientes, para abastecer el resto del organismo con la temperatura necesaria, ya que constantemente estamos perdiendo calor por el intercambio con el aire. Como el calor se propaga de manera volumétrica, un animal que sea el doble de grande que nosotros tendrá que generar 8 veces más calor para calentar su cuerpo entero. Para un mamífero tan grande como un dinosaurio, esto supondría que sus órganos tuvieran que calentarse a temperaturas que los cocinarían. Esto nos lleva al siguiente punto, en aquella época, el contenido atmosférico de carbono, y oxígeno en la atmósfera era más alto hasta un 30% oxígeno, frente al 21% actual, por lo que había muchísima más vegetación. En consecuencia, los herbívoros tenían una gran cantidad de comida disponible para satisfacer, las necesidades calóricas de sus cuerpos inconmensurables, hasta que un meteorito impactó contra nuestro planeta, cubriéndolo con una nube de polvo que impidió que la luz solar llegara hasta la vegetación, y provocó enormes incendios globales, que consumieron casi un tercio del oxígeno de la atmósfera. Esto más o menos, responde a la siguiente pregunta, ¿por qué no han vuelto a aparecer animales tan grandes hoy en día? Por un lado, porque después de la extinción de los grandes dinosaurios, los mamíferos tomaron el control del ecosistema terrestre. Pero, según lo que hemos estado escuchando, podría haber otras razones. Para satisfacer el descomunal gasto energético, que implica tener un cuerpo de más de 100 toneladas, los dinosaurios herbívoros, tenían que pasarse el día ingiriendo grandes cantidades de alimentos. No hemos encontrado una cifra, pero para hacernos una idea, un elefante puede llegar a comer entre 100 y 200 kilos de comida al día, y pesa como mucho, unas 5 toneladas. Un dinosaurio como el Anicolias fragilinus, con 122 toneladas de peso, tendría que consumir como mínimo 4 toneladas al día, estimación hecha, suponiendo una relación lineal entre la comida consumida y el tamaño, lo que probablemente será una falacia. Por ello, estos animales viajaban en manadas, arrasando con todo lo que encontraban a lo largo de grandes extensiones de terreno, porque, de esta manera, podían volver a la zona al cabo de mucho tiempo y la vegetación había vuelto a crecer. Pero, claro, para que una población de animales pueda sobrevivir de esta manera, necesita una gran superficie, por la que moverse en busca de nuevas zonas de alimentación, y en aquella época el Triásico, disponían de ella, gracias a que algunos continentes actuales aún estaban unidos, formando un supercontinente llamado Gondwana. Por eso, aunque todo lo expuesto anteriormente no supusiera un problema, hoy en día la existencia de mamíferos tan grandes, sería insostenible porque probablemente no tendrían espacio suficiente, para migrar hasta que las zonas de pasto se regeneraran, de manera que agotarían las reservas de comida antes de que pudieran volver a crecer, y morirían de hambre. Esta teoría se llama el enanismo insular, y sostiene que las especies aisladas en zonas pequeñas, tenderán a menguar de tamaño a medida que pasen las generaciones para minimizar su gasto energético, para así necesitar menos comida, y no quedarse sin alimento. Muy bien chicos, déjame saber debajo qué opinas de este tema. El día de hoy, no mandaré saludos, pero se los prometo para el próximo vídeo. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis vídeos, y puedas tener más posibilidad, de ser saludado. ¡Suscríbete!